Sí, yo sé que Él vendrá, que muy pronto reinará Y sus promesas cumplidas serán Y todo ojo le verá, sólo el fiel ascenderá con Él Ya en los cielos viviremos por la eternidad Todo queda atrás, ya no sufriremos, sólo habrá felicidad Si ya más lágrimas no habrán, el dolor no existirá jamás Y Él será tu Dios, que camine junto a ti, Él tu mano tomará Y en sus brazos estarás Sé que la trompeta sonará, puertos en Cristo vivirán También incorruptibles se levantarán Y todo ojo le verá, sólo el fiel ascenderá Con Él, ya en los cielos viviremos por la eternidad Todo queda atrás, ya no sufriremos, sólo habrá felicidad Si ya más lágrimas no habrán, el dolor no existirá jamás Él será tu Dios, que camine junto a ti, Él tu mano tomará Y jamás te dejará, Él jamás te dejará Si ya más lágrimas no habrá, el dolor no existirá jamás Él será tu Dios, que camine junto a ti, Él tu mano tomará Y jamás te dejará, el pasado quedó atrás Y en sus brazos estarás